Se vino el estallido mundial. El poder de la juventud versus el poder del sistema. Reclamo juvenil. Estamos luchando porque queremos recuperar la educación gratuita y pública en Chile. Estamos agotados de tener que aguantar un sistema neoliberal. Carroñada presidencial. Yo quiero recordar que al fin y al cabo nada es gratis en esta vida. Alguien lo tiene que pagar. Represión british. En el fondo de la violencia está el problema de las pandillas callejeras. Por lo general sus miembros vienen de hogares disfuncionales. Obtienen dinero del crimen y de la venta de drogas. Los criminales son la minoría. Y les puedo decir a ellos, ustedes van a pagar por lo que han hecho. Pero es la responsabilidad del gobierno asegurar que cualquier contingencia futura sea contemplada. Incluyendo si es necesario que haya tareas encomendadas a las fuerzas armadas para ayudar a las policías. La juventud del mundo entero se pudrió de ser la mascota del sistema. La pebeteada chilena se cansó de la educación consumista. El piberío inglés se arretó de la desigualdad social. La movida global sigue sumando adeptos. Tiembla la licuadora mutiladora del poder. No sé. Pero por lo pronto mate no va a faltar. Porque acaba de llegar el... Apoyo uruguayo. Ese gobierno de alguna manera lo único que busca es que cada vez los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Y es por eso que los latinoamericanos tenemos que sentirnos todos chilenos. Porque esta no es la patria chilena, no es la patria uruguaya, es la patria latinoamericana. ¿Escuchaste lo último de The Police? Y no me refiero al pop adulto contemporáneo de Sting. Me refiero a los ratis del primer ministro inglés que fajan de lo lindo y se hacen los guapos desde la autobomba. Y es que el caverna de Cameron prefiere reprimir antes que dialogar con la nueva generación. O como él la llama, la... Degeneración. Degeneración. Como diría Monzo, vamos a los bifes. ¿Quieren saber cómo funciona el sistema educativo chileno? Va, sistema. Si lo miramos de cerca es un tremendo curro que enchastra a todos los sectores del establishment trasandino. Saquen una hoja. Y una calculadora. El gobierno está decidido a no dar la gratuidad que piden los estudiantes. Ahora, ¿por qué el gobierno no da la gratuidad? Básicamente porque es un negocio. Es un negocio que nuclea, por un lado, a empresas, a bancos, a políticos del gobierno, pero también a políticos de la concertación. ¿De qué manera estas universidades buscan a los estudiantes? Con unas fuertes campañas de marketing. Hoy por hoy las universidades son el tercer aportante en materia de publicidad. En grandes medios, inclusive, como la tercera y el Mercurio. Dicho sea de paso, esto sirve también para entender un poco la visión que tienen estos diarios sobre el conflicto. El Mercurio de Chile. El día después de las víctimas del vandalismo. Movilizaciones. ¿Hasta cuándo? La tercera de Chile. La metamorfosis del movimiento estudiantil. Un disparo al orden democrático. Esto sirve también para entender un poco la visión que tienen estos diarios sobre el conflicto. ¡Fua! Ni el fabricante de sacapuntas al impune de esta. Pero esperen que acá no termina. Escuchen un poco más del modelito que defiende Piñera. Los bancos se ocupan de financiar muchas veces los préstamos. Las universidades muchas veces tienen detrás de ellas a sociedades anónimas que incluyen inmobiliarias porque no pagan contribuciones por bienes raíces. Y además en materia de donaciones también no pagan ningún impuesto por las donaciones que reciben de los aportantes. Y a la vez quienes donan a las universidades se les resta un 50% en lo que es el impuesto a la renta. ¿Cuándo se van a dar cuenta de que al joven es más fácil tratar de escucharlo que tratar de tenerlo cortito? Es que tener un poco de cabeza y listo. Pero ojo, no hay que tener demasiada cabeza porque te podés ir para el otro lado. Estos gobiernos que no tienen respeto no entienden la necesidad que los argentinos nos respetemos y sobre todo de la cúpula del poder porque después un chico no respeta a la maestra y no nos explicamos por qué. Porque unos chicos toman la calle porque no le anda la calefacción y cortan la calle y dice bien, dice la presidenta, qué bien que están, qué chicos revolucionarios. Hay que ordenar el país. Chile tiene una larga tradición con el tema educativo. Nos han pasado, nos han pasado. Una polémica porque los textos escolares traían publicidad en ellos. Había tanta publicidad que ahora de hecho los colegios ya no tienen recreo, tienen comerciales. Como, niños, hora de salir al recreo, hora de salir al recreo y pueden bajar el ringtone de la campana por solo 300 pesos. Los que ordenaron un pasaje al país son los estudiantes chilenos que se tuvieron que venir a estudiar acá pero que siguen con el reclamo. Los que estamos acá, la mayoría, somos exiliados de la educación. Exiliados. Nos tuvimos que venir de Chile porque los costos son demasiado altos. Yo estoy haciendo un magíster hoy día pero terminé debiendo 20 mil dólares de una universidad estatal. La educación cumple un doble propósito. Es un bien de consumo. Es un bien de consumo. La verdad es que la educación en Chile está regida por la oferta y la demanda. Tal como si fuera, como que si uno se fuera a comprar ropa a una tienda comercial o se fuera a comprar un auto, uno va a comprar un título también. Ayer veía la movilización de los estudiantes en la hermana República de Chile con carteles que pedían por la educación como en la Argentina. Y no saben, el pecho se me reventaba de orgullo. Digo, qué hombre este, haber pensado en el año 2005 que teníamos que tener el 6% del PBI para la educación pública argentina. Qué cabeza, qué cabeza y qué corazón que tenía. Tan grande que no le entró en el cuerpo. Tan grande que le estalló de tanto pelear por mí. Lo digo y lo repito, no seamos giles. No nos quedemos en los disturbios y nada más. Hay que mirar lo que hay de fondo. No flasheemos con los péndex ultraviolentos. La naranja mecánica, ya fue. O me decís que este anteojudo te viene a surtir. En muchos lugares de Londres, que si vos lees hoy una nota de exalión de Guardian, justamente la mina decía que, claro, todos estos conflictos se dan, no se dan con la Londres rica. Hay una diferencia de 100 a 1 con el entre ricos y pobres. Está tremendo, que es un gran debate que acá ya lo tuvimos. Todo ese debate entre ricos y pobres, esta brecha. Y justamente a veces se discute el modelo y tiene que ver con esto. Hago una parte para las declaraciones de Piñera y te resumo al precio en solo tres palabras. Regalado sale caro. Todos quisiéramos que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos. Pero yo quiero recordar que al fin y al cabo nada es gratis en esta vida. Alguien lo tiene que pagar. Bueno, no se chiven con Piñera. ¿No ven que hizo el cursito de democracia en... ¡Escuelitas Comerciales Bombau! En todo el mundo, el fútbol se sostiene con el cable del pay-per-view. O sea, lo más democrático es que el que quiera ver, pague. Lo más democrático es que el que quiera ver, pague. ¡Durísimo! ¡Escuelitas Comerciales Bombau!